Aunque muchas veces no salga como él quiere, y a Dog no le guste mucho que la use... Solo necesitamos algo. ¿Ves? Oh, no, 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 Pony. ¡Nada de magia! Pony se merece este premio. ¡Por favor, por favor, por favor! ¡A la mejor! ¡Mejor! ¡Mejor! ¡Magia! ¡Vamos, Pony! ¡Sí! ¡The Dog and Pony Show! ¡Nuevos episodios! Mañana, 2.30 de la tarde, en Discovery Kids.